El Consejo de Defensa y las autoridades de salud de Bayamo determinaron cerrar totalmente todas las comunidades de la ciudad que tuvieran más de 15 casos entre confirmados y contactos. Por eso se trabaja en el cierre de varias manzanas con un universo de 567 viviendas y más de 1.600 habitantes en cuarentena. Para organizar los suministros de esta población, los delegados del Poder Popular crearon sus grupos de apoyo, potenciando la vigilancia epidemiológica, la disciplina ciudadana y el abastecimiento con la concurrencia de mensajeros. Tenemos dos compañeros de la parte de adentro apoyando el domicilio. De la parte de afuera tenemos cuatro compañeros que son los que están buscando los productos. Y entonces los traen hasta aquí y de ahí ellos, los que están de la parte de adentro, los reparten a sus domicilios. En estas comunidades que permanecen cerradas las 24 horas se hace diariamente la pesquisa de salud. El objetivo es detectar y reportar a tiempo la aparición de cualquier sintomatología para que se puedan aislar los casos en los centros correspondientes. Pesquisar en la mañana y en la tarde para así tener mayor total de población pesquisada. En la mañana nos apoya el INDER y en la tarde los estudiantes de medicina. Y así sacamos más casos con presuntos a COVID y hemos tenido mayor resultado. De esta manera en Bayamo, municipio granmense que mantiene la mayor incidencia, se extreman medidas para detener el avance del SARS-CoV-2. Catius Caleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.